Este documento es un documento para que nos lo entreguen, para que lo leamos y que todas las áreas del gobierno que estamos nos responsabilizan con nosotros. Le voy a pedir aquí al profesor Juan Jorge Cortes que haga algún tipo de documento, examen básico para que todas las áreas del gobierno sepanos, cuáles deben ser los pasos a seguir en un caso de una situación de desastre. Solamente para recordarles algunos fenómenos que se han dado, como es el caso de Polín, en el 97, Estadio en el 2005, Carlota en el 2012, Ernesto en el 2012, Ingrid Manuel en el 2013 y Trudy en el 2014. Los primeros tres años del gobierno, el presidente presidente Peña abrió, siendo yo director de la UNAMI, participé en tres desastres en diferentes regiones del país. y claramente es una situación que genera, pues a veces, situaciones lamentables para las familias y lo que esperan de nosotros es respuestas rápidas, eficientes, claras. Para eso estamos con el gobierno. Entonces, le pediré, este, coordinador, que le hagas esto y que hagamos simulacos, porque el papel, lo que tenemos que hacer es hacer simulacos para que podamos entender cómo debemos de trabajar y hacer unos pasos. Es un tema de orden de organización. Y el día de hoy estamos teniendo el evento porque, pues, de acuerdo a todo nuevo, pues arranca esta temporada de lluvias, fracanes y ciclos. Entonces, espero no tener que repetir que aquí hay que cumplirlo. La siguiente vez que suceda eso ya les parece. ¿Sale? Hagámoslo circular, por favor. Muchas gracias.